Mañana es el esperado debate presidencial. El Centro de Convenciones de Lima será el escenario de este evento crucial a una semana de los comicios. La Sala Naciones con una capacidad para 5 mil personas viene siendo acondicionada. La tarima principal, lugar donde estarán los 10 candidatos, mide 15 por 20 metros cuadrados. Cuenta con monitores y luces inteligentes. Los asientos estarán en forma de V y durante la confrontación de ideas, durante las preguntas y respuestas que ellos ejecutarán, estarán parados justamente aquí, al frente de podios. Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Verónica Mendoza, Alfredo Barnechea, Alan García, Miguel Hilario, Alejandro Toledo, Fernando Oliveira, Gregorio Santos y Antero Flores Arauz, debatirán temas de economía, seguridad y lucha contra la corrupción. 600 sillas serán ubicadas para los asistentes, 15 invitados por cada partido político, además de autoridades. La seguridad estará garantizada. 150 cámaras al interior y exterior del local apoyarán con la vigilancia. Además, desde la una de la tarde del domingo, se cerrará el cuadrante de la cultura, que comprende el sector interior de las avenidas Javier Prado, San Luis, Aviación, Bellas Artes, La Arqueología y Canadá. El debate presidencial tendrá como moderadores a los periodistas José María Salcedo y Mavi La Huertas. La estructura consta de cuatro bloques donde expondrán sus propuestas, preguntarán y responderán a sus contendores. Solo podrán ingresar 50 hombres de prensa nacional y extranjera, solo camarógrafos y fotógrafos. Los reporteros podrán ver el debate en una sala aledaña. El debate empezará a las 7 de la noche, una hora antes, a las 6 de la tarde. Panamericana Televisión llevará la previa desde los exteriores del Centro de Convenciones de Lima, con la opinión de los asistentes y la llegada de los candidatos presidenciales. Un amplio despliegue periodístico le permitirá enterarse de los detalles de este importante debate.